Por una cabeza de un noble potrillo No hay que jugar por una cabeza Metejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al curar sorriendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Tu boca se besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Y ella me olvida No importa perderme Mil veces la vida Para qué vivir Cuanto desengaño Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Tu boca de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final rellido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser pica el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Toda la locura Tu boca se besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Y ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida Para qué vivir?